Es un tema de Lusich y de Pallares que me re enojé porque el otro día sacaron esa nota y tipo me dicen... Ah, caminando por la calle. Nada, dicen, no, de mí decían nada, que yo tipo yo no hacía nada. ¿Que ningunearon? Que era nada. Gordo, yo soy DJ, ¿a qué cámara lo miro? ¿Sos DJ? Soy DJ, soy conductora, estudié locución en la UAD y también en Ether. ¿Qué más? Hice teatro. Pero Lucas Albor te puede contratar, sos... Claro, estás formada. A vos todos. ¡Es periodista! Pero normalmente, normalmente... Más que muchos que están en los paneles, estoy bien. Más que yo, seguro. Soy todos. Más que yo. Yo estoy en una carrera. Pero contesto a ellos. Los DJs no soy. ¿Tu sueldo es de DJ hoy día? No, hoy en día. ¿De qué vivís? Te pregunta Marixa que le... De OnlyFans. Ah, con las fotos. Está bien, labura. ¿Y por qué dicen que no hacen nada? Pero chicos, tienes un trabajo que trabajás una semana entera en tu casa que estás tipo ahí... Ya sé, contenido, hay que sacarse fotos. Sí, para una agencia. No es jodas, si no lo haces, mirá que tipo, multa. Ah, multa. Ah, multa. Si no lo haces... La marca. No, no, en serio, no, la agencia. Comprometiste un contrato. Vos tenés un contrato y tenés pautado subir... Tenés que por semana mandar por mes 150 fotos, 6 videos explícitos. ¡Ah, Dios! 150 fotos. Es un montón, te digo, es la buena. Tantos cambios, todo. ¿Y ganás bien? ¿Te alcanza para vivir eso? Sí, sí. Y se compra gorditos Prada, la verdad. Y los regala, sí, los tira como si fueran... 600 dólares. Yo, la verdad, o sea, a mí la tele siempre me apasionó, lo hice por pasión, porque la realidad es que tampoco... ¿Querés estar en el bailando? Sí, me encanta. ¿Nos quedará un lugar chato, Jope? Pero son dos mangos el bailando para ella al lado. Pero no importa, pero sí es por pasión. Ella quiere ir a la tele ni se gana. Una que quiere por pasión, déjenla. A mí me gusta la tele. No, chicos, en ese video no. ¿Así bailás? No, en ese video no. ¿Y los videos? ¿Está en cámara lenta? ¿Cómo son los videos? Bien, bueno, bien. Pero no están, nada más. Por algo se empieza. No, bueno, lo que me faltan las clases de baile, eso sí. Reggaeton. ¿Dónde estás?